Pequinas, buenos días. Hoy es el cumpleaños de la huichota, de huicha, pero ayer yo, la verdad, pedí unos pengüenitos y pedí unas velas y no me trajeron, o sea, literalmente me hicieron el cargo y me hicieron el cargo doble porque me dijeron que había unas velas, pero eran más caras. Entonces yo acepté el producto y así, pero resulta que llegó el repartidor y llegó con todo, menos con las velas y me dijo, no se preocupe, voy por ellas y regreso y nunca regreso. Mira, aquí en mi casa es muy bien conocido que nunca hay velas, nunca, nunca, nunca hay velas y me refiero a velas de cumpleaños y ahorita estoy viendo qué le puedo poner para que parezca una vela, pero no hay nada. Me da mucho carácter porque las pagué, pero le vamos a cantar las mañanitas a la huicha porque ella sigue dormida y le vamos a llevar un pila. Y aunque no tenga velita, lo vamos a tener que llevar así para cantarle las mañanitas. Estas son las mañanitas que canta el rey David, hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. Y despierta, huicha despierta, mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Felicidades, mi amor! ¿Cuántos cumples? ¡Seis! ¿Qué se siente ser una señora de seis años? Mira, qué rico. Había pedido velita, pero no la trajeron, pero las traen al ratito. ¡Uy! ¡Mordida! 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 ¡Dale una mordidita, sí! Vale, hay que levantarnos porque ya tenemos que ir a la... ¡Ay, te hago! Ustedes apenas se pueden abrir los ojos. Ya tenemos que ir a la escuela. ¿Va? ¡Sí! 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 Ya ellos ahorita ya están... En lo que ellos se cambian. Este... ¡Ay, no manches! Siento todas mis ojeras, ven. Tengo mis ojeras súper marcadas. Bueno, ya no las tengo tan marcadas como antes, pero sí. Sí, 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 sí. Y mis pecas. Pero los niños ya se están cambiando y en lo que se cambian voy a hacerles su lunch. Y les voy a hacer un sándwich. Porque luego les mando verdurita. Bueno, Luis hace se lo come. Pero luego les mando verdurita y... No. O sea... No se la comen. Así que... Voy a hacerles... Un chesillo. Que hoy... Qué molesto es tener que buscar las tapas de los... De los... De los tuppers. Ay, te ves preciosa, pero... Tienes que... Ya me está creciendo su pelito. Ya le está creciendo su pelito a la huichota. Bueno. Luli, hemos cortado el cabello a Tiaguito porque se lo vamos a dejar largo, ¿verdad? Para donarlo. Para donarlo. Para donarlo. Para donar a la gente que tiene. Ajá. Cáncer. Porque a Tiago le crece muy rápido el cabello. Muy, 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 muy rápido el cabello le crece. Y luego... ¿Puedo dejar el pelito a Tiago? No. Como cuando estaba chiquito que lo tenía largo. ¿Te acuerdas? Así se lo vamos a dejar largo. Para que... Ah. Pueda regalárselo a alguien que lo necesite, ¿verdad? Mamá. ¿Se van a regalarme un peluco? Mamá. Voy a ir dejar a las bendis a la escuela. ¿Verdad? Porque ya se nos está haciendo tarde. Y pues ya. Ahorita yo regreso porque tengo que acomodar unas cosas. Entonces ahorita. Ahorita nos vemos. Ya me metí a bañar. Ya me salí de bañar. Este... Ahorita ya tendí mi cama en lo que estaba vaciando la memoria de cámara. Y se llega a escuchar como que ese ruido porque están cortando el pasto. Yo no sé. Yo siento que cortan el pasto literalmente todos los días del mes. Siempre se está escuchando. Siempre se está escuchando. Siempre se está escuchando y... Me vuelve loca. Pero ya me eché cremita en mi cuerpo. Ya me eché mis cosas en el cuerpo. Solamente me falta lo de la carita. Y me voy a poner mis... Me injurjes. Que luego me preguntan sobre mi skin care. Y se los voy a hacer. Se los prometo. Prometo que se los voy a hacer. Yo utilizo este de acá. Este yo lo compré en Sally. Este es un corrector de manchitas y todo eso como de color. Es un serum. Este lo tengo que agitar porque es como una lechita. Viene... Es como... No sé. Como cuando la leche se corta, así viene. Y discúlpenme. Miren. Apenas es que hice un videíto. Y este... Este delineador... Mis respetos. No sé. No se me quitó. Entonces me pongo... Vean. Me pongo de esta. Me lo he hecho en... Lo caliento tantito en mis manos. Y después lo aplico en toda mi carita. Lo aplico en toda mi cara. Se siente muy rico la verdad. Me gusta. Se siente muy rico. Ya me eché de esta cosita. Y después de la misma marca... Me... Compré este de acá. Ya llevo un rato utilizándolo honestamente. Este es igual para iluminar. Y este... Igual agarro... Una aplicación. Todo lo pongo en la mano. Antes yo cometía el error... De ponérmelo... Directamente del... Del aplicador. Y después yo veía que dejaban como que de funcionar. O sea... No sé por qué. Como que el producto dejaba de funcionar. O ya no me dejaba la piel tan reluciente como antes. Y así. Y después me enteré que es porque... Cuando tú... O sea... Cuando tú tienes como que tu piel. Y tú tocas esta cosita así directamente. Lo contaminas. Entonces se contamina el producto. Y... Entendí muchas cosas. Y ahora me voy a poner este de acá. Que es igual de la misma marca. Pero es para el contorno de ojitos. Y me voy a poner... Me pongo tantito. Así. Y después me lo... Me lo voy como que distribuyendo. En todo mi ojito. La verdad como que... No sé si refresque o no. Pero la verdad yo siento súper, 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 súper rico. Siento muy rico. Y es que saben que yo tengo ojeras desde chiquitita. O sea... Yo toda la vida he tenido ojeras. De hecho ves mis fotos de cuando era niña. Y dices... Esa niña está muerta. En serio. Que tenía muchas, muchas ojeras. Entonces he tratado como que de calmarlas. De trabajarlas y todo. Ya casi... Ahí seguí yo. Ya casi no se me ven. No mames. Me acerqué. Y se me ven un chorro. Pero se han disminuido. Honestamente se han disminuido bastante. Y también me paso esta cosita de acá que es frío. O sea... Tiene líquido por dentro. Este lo compré en Madrid. Tiene líquido por dentro. Y esto tú lo metes al congelador. Y se súper enfría. Yo la verdad no los meto al congelador porque mi casa es muy fría. Entonces simplemente los dejo así. En su estuchito. Los dejo en su estuchito. Y esto... Ya. O sea literalmente ya. Frío. Ya está. Así que me lo paso. Me lo dejo tantito ahí. Para que se enfríe. Y me ayude con la inflamación. Porque yo soy de esas que cuando se... Se despierta. Híjole. No, no manchen. O sea soy un sapo. Soy un sapo. Y ya nada más los guardo en su estuchito. Y aquí. Aquí me gusta tener todo arregladito la verdad. Hay veces que sí como que se me aloca mucho la cabecita. Y tengo aquí hecho un reguero. Pero como son dos lavabos y es grande. Yo siento y siempre he dicho. Entre más espacio tengas. Más desmadre tienes. Y me ha pasado. Me ha pasado. Me ha pasado constantemente. Pero siempre trato de tener todo así. Súper bien. Súper bien. Y ya nada más para los labios. Me pongo vaselina. Mi mamá toda la vida me decía que me pusiera vaselina. Ella y yo vivíamos en constante pelea. Porque nos obligaba a ponernos vaselina. Y yo decía que asco. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Pero después aprendí. Ya cuando eres adulto aprendes todo lo bueno que tiene la vaselina. Yo me la pongo en los labios. Me la pongo en los codos. A veces me lo pongo en las rodillas. Y me igual le iban a decir. Ay, estás loquita. Pero ha habido veces. Que me hago como que mascarillas de vaselina. O sea, me pongo como en toda la cara. Y me duermo. Y no manches. Al día siguiente obviamente amanezco grasosa. Eso sí. Pero te lavas la carita. Y no sabes. O sea, tu piel se te ve divina. Divina, divina, divina. Yo utilizo esta de acá. Es esta así. No sé. He visto que hay como unas que tienen etiqueta azul. Pero no. Yo utilizo la de etiqueta rosita. Pero bueno. Voy a peinarme. Y ahorita regreso con ustedes. Ya me puse todo mi mencurje en la cara. Me pongo esta de acá. Que es Zicaplast. Ay, me encanta. De verdad no saben cómo te deja la piel tan divina. Tan, tan, tan divina. Te deja como un efecto jelly en toda tu piel. En toda tu piel. Y yo me he dado cuenta que mi piel sí como que cambia mucho. Cuando dejo de ponérmelo. Sí cambia mucho. O sea, como que se me vuelve más reseca. No sé si mi piel se acostumbre. O yo vea el cambio cuando dejo de utilizarla. Pero de verdad que esta me encanta, me encanta. Entonces, ahorita yo creo. Pero no sé. Yo creo que ahorita no me voy a maquillar. O maybe sí. No sé si maquillarme. O quedarme así. Y solamente enchinarme las pestañas. Para ahorita no estar sufriendo. Porque Dios, luego me pasa que me maquillo. Y bueno, que les voy a decir algo. Son las 11. Entonces, hay muchas veces que luego me maquillo. Y como va pasando el día. Me voy haciendo como que muy grasosa. O mi maquillaje se ve muy feo. Pero fíjense que no me voy a poner tanto. Para evitar justamente eso. Me voy a poner poquito. Y voy a ponerme muy poquito. Ya saben que a mí no me gusta ponerme mucha base de maquillaje. A mí me gusta ponerme poquita. Me pongo literalmente un pump. Porque siento que esa base da un color muy bonito. Déjenme las acerco un poquito más. Siento que esa base da un color muy, muy lindo. Sin necesidad de atascarte. Bueno, a mí me gusta. Porque también mis pecas. No sé si se alcanza a ver. Pero mis pecas se siguen viendo. Y eso me agrada bastante. Oigan, ahorita me voy a terminar de... Ay, ahorita estaba revisando. Tuve un problema. Ya ven lo que les había contado. Que tuve un problema con los de Rappi. Y ahorita me escribieron. Me escribieron por Instagram. Y me dijeron que querían solucionar el problema. Que porque vieron mis historias. Que quién sabe qué. Entonces, me marcaron una chica colombiana. No sé si allá está como que su servicio al cliente o qué. Pero me marcaron y me dijeron. Ay, vimos que tuviste un problema. Lo vimos en tus redes. Y nos gustaría darte solución. Y así. Vamos a levantar el reporte. Y le dije. Está perfecto. Levanten el reporte. Nada más te voy a decir algo. A mí no me sirve de nada el reporte. Digo, a mí como a muchas personas. Ustedes les quedan mal. Se quedan con dinero. No llegan las cosas. O llegan tarde. Y así. Y le digo. A mí lo que me. Lo que. Esto no me va a ayudar. A que mi hija. Pueda sobrarle sus velas a su pastel. Porque ya fue. O sea. Ya fue. Y me dice. Ok. Sí. Entiendo. Pero voy a levantar el reporte. Y yo. Bebé. Levántalo. O sea. No entiendo ni siquiera. Para qué me dice. Que lo va a levantar. Pues levántalo. A mí no me va a servir de nada. Que levanten ese reporte. O sea. A mí. Este tipo de soluciones. A mí no me. No me sirven de nada. Porque. Porque. Ha pasado. La otra vez. Igual me pasó. Igual con. Con ellos mismos. De. No. El reporte. Pero. ¿De qué me sirve? O sea. Por este reporte que levanten. No quiere decir. Que van a cambiar todo su servicio. Y que van a atender mejor a las personas. Y así. Y honestamente. Me enojé tanto. Que le dije. Mira. Yo sé que tú. No está en tus manos. Yo sé que tú. No eres dueña. De la aplicación. Pero. Si saben. Que no. Pueden. Cumplir. Si saben. Que no está. En sus manos. Darle solución. A las cosas. No entiendo ni siquiera. Para qué existe esta aplicación. O para qué brindan un servicio. Porque ni siquiera. Lo están dando bien. Ay no. Me cayeron muy gordos. Entonces. Pues vamos a ver. Qué pasa. No creo que pase nada. O sea. A mí lo que me. A mí lo que me. Lo que me molestó mucho fue el tema de lo del pastel. Es eso. O sea. Porque lo otro. Ok. Pues ya me esperé tres horas. Pude hacer de cenar. A tiempo. Bueno. Ni al tiempo. Pero. Logré. Logré sacarlo. ¿No? Pero. Que yo digo. Yo. Desde ayer en la noche. Pedí las velas. Y no me las. No me las. No me las trajeron. O sea. Y lo pedí desde ayer en la noche. Justamente para. No tener que pedirlo desde la mañana. Y. Que todo estuviera en orden. Para. Cantarle a las mañanitas a mi bebé. Pero. Pues ya. No hay de otra. Ay. Perdón. Yo creo que van a decir. Piché vieja loca. Piché vieja intensa. Eran unas velas. No. Pero. No eran unas velas. Yo ya traía. El. Enojo. La tarde. Que no me habían. Que. Tuve que pagar doble. Eh. Pues todo eso. Pero. Pues ya. Ahorita voy a. Terminar. De. Maquillarme. Y. Luisa está muy entusiasmada. Luisa está muy entusiasmada. Y estoy. No sé. Me traigo como un nudo de la garganta. Porque. Hay una persona que me pidió mucho Luisa que viniera. Y yo creo que no va a venir. Pero me siento muy mal porque no está en mis manos. Pero voy a ver. Si no puede venir me la voy a llevar para que se distraiga. Le voy a ir a comprar un regalo. Que ella lo elija para que se sienta bien. Se sienta bien. Se sienta bien. Ay no. Qué feo. Es cuando. No puedes como que. Cumplirle todo a tus hijos. Ay no quiero llorar. Es horrible. Es horrible. Es horrible. Es horrible. Porque luego hay situaciones que no están en tus manos. ¿Sabes? Y no se puede hacer nada. Ay Dios mío. Yo soy bien chillona. Bueno ya me conocen. Yo soy súper 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 chillona. Así que. Aguantense. Qué agujito para no verme. Tan de papada. Con tanta papada. Y ahorita voy a. Quiero bajar a lavar los trastes. Porque es que déjenme les cuento. Tuve una reunión. Mi pareja tuvo. Tuvo un show. Acá en mi ciudad. Entonces. Hice reunión después. Con mis amigos. Y. Pues aquí estuvimos. Pero. Ya no pude recoger. Y. La. Esta Betty. La que me ayuda. Con la limpieza. Vino este día. Y ya no le dije que viniera hoy. Ni nada. O sea. Ya no le pedí de favor. Que viniera la verdad. Porque yo dije. Yo puedo. Yo puedo lavar los trastes. Pero desde ayer los vi. Y me dio una pereza. Me dio una pereza lavarlos. Uy. Y me está dando pereza. Me está dando mucha pereza. Pero. Si puedo. Si puedo. Ahorita veo como le hago. Pero. Yo creo que voy a hacer un live. Para hacerlos. Para entretenerme. Eso me. Me he dado cuenta que me ayuda. Que los. En lo que estoy platicando con ustedes. Lavando los trastes. Como que. Se me hace más fácil. Se me hace muchísimo más fácil. Quiero ir al super. Para. Comprar. Lo que me haga falta. Como. Decoración y eso. Y ya. Ya me maquillé las cejas. Me puse tantito rímel. La verdad. Mis pestañas. Ahorita. Miren. A ver si se puede ver más. Mis pestañas. Ahorita. Están. Como que. En recuperación. Porque. Me había puesto. Pestañas postizas. Y las amé. De verdad. Las amé. No se me hicieron. Feas. No se me hicieron nada. No se me cayeron. No me quedé pelona. O sea. Nada. 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 Nada de eso. Pero. Este. Si dije. Las voy a dejar. Existir un tiempo. Solas. O sea. Sin extensión. Porque. O sea. También necesitan. Su espacio. Entonces. Pues ya. Voy a. Nada más me puse. Tantito rimul. Y por eso. Se me ven así. Me puse un suerito. De aceite de almendras. Para que esté agarrando. Ahí. Fuercita. Y. Me dejé. Bueno. Me dejé la vaselina. No me voy a poner labial. Vamos. Ay. No. Puro ruido aquí. Puro ruido aquí. En mi casa. Este. Ahorita. Esta cámara. Ya se le está acabando. La batería. Entonces. Voy a agarrar. Esta acá. Que generalmente. Esta es la que ocupo. Para los vlogs. Toda la vida. Siempre lo he utilizado. Para los vlogs. Ahorita agarré. La que es de cine. Literal. Porque yo dije. Yo pensé. Que esta ya no iba a prender. Porque tiene mucho. Que no lo utilizo. Así que. Pues. Voy a ir. A lavar los trastes. Ay. Pero. Siento que algo me está faltando. Creo que no. Voy a ir a. Lavar los trastes. Porque. Pues. Pillinas. Ya. Cambié de cámara. Ahora. Porque. La otra. Es como que. Más grande. Y todo eso. Y. Además. Esta es más práctica. Para podérmela. Ay Dios. Pero tengo que como que configurarle. Ahí unas cosillas. Porque ya tiene rato que no lo uso. Pero ya. Lavé todos los trastes. Ay no. Yo ya me estaba. De verdad. Yo no le veía fin a esto. Yo no le veía fin a esto. Entonces. Lo que voy a hacer. Es. Ahorita. Voy a. Super. Porque. Ahorita. Que estaba lavando los trastes. Me quedé pensando. Porque yo tenía planeado. Hacerle una fiesta. A las bendis. Pero. La verdad. No sé. Como que. No. No me animaba tanto. Porque yo. Siento a veces. Que es como que. Mucho gasto. Por algo tan. Que se acaba así. Ok. Los niños. Si se acuerdan. Y todo. Pero yo. He visto a Tiago. Sus últimos dos cumpleaños. Que la verdad. Como que. Para él es. X. No es como de. Wow. Como Luisa. Entonces. Me quedé pensando. Y dije. ¿Por qué no mejor. Utilizo ese dinero. Y. Me los llevo de viaje. Me los llevo de viaje. Siento que. Eso estaría fenomenal. Estaría fantástico. Entonces. Yo. Hoy. Solamente pensaba. Hacerle como que. El pastelito. Y así. Pero si. Le voy a. Si. Le voy a hacer. Le voy a poner globitos. Le voy a poner como. Algún. Este. Una decoración. Algo. Para que cuando llegue. Se ponga muy feliz. Y ya. Este. Al rato que lleguen. Las personas que estamos invitando. Para que vengan. Y le canten las mañanitas. Y todo eso. Entonces. Pues ya. Vamos a ver. Y. Pues vamos a ir. Nada más déjenme. Voy a pasar al baño. Rapidísimo. Porque luego me andan andando ahí. En todo. En todos lados. Y este. Y pues ya. Vámonos. Ya vine al súper. Pero. Voy a estar aquí en el área de juguetes. Porque. La huichota. Yo me acuerdo que me había dicho. Que quería un bebé. Que sale mucho en la televisión. Porque la verdad. No sé. Si lo encuentre aquí. Hay muchas cosas. Pero. Ese bebé. Es el que quiere. O sea. Siempre me dice. Uy. ¿Cuáles son? Se parecen a estos de acá. Se parecen a estos de acá. Pero. Se llaman. Diferente. Creo que no los voy a encontrar. Y me voy a tener que ir a un. Juguetrón. Porque. Aquí. No están. Si no. No, no, no. Uy. Se acuerdan de estos. Se acuerdan de estos. Los. Escabas Pach. Qué bonito. Y ahora. Nadie las pela. Antes eran la sensación. Es que también. Hay muchas cositas. Que le pueden gustar. A la huichota. Ay. Miren. Aquí hay vestidos. Aquí hay vestidos. Miren. Este. Mario. Es de Peach. Ay. Yo digo que sí le quedan. Se lo voy a llevar. Ay. Miren. Ay. Con eso de que no tenemos mascotas. Aquí en la casa. Voy a buscar esos. Porque. No. Aquí no están. Voy a agarrar como que toda la decoración para la casa. Porque le quiero arreglar todo muy bonito. Le quiero decorar a mi princesa. Ay. Miren. Ay. Es que yo. Yo quiero comprarme todo para mí. Que a mí me encanta. Me encanta. Yo soy la que compra los juguetes y todo eso. Compro burbujas porque van a ir. Niño. Unas rosas. Para que luego no digan. Acá están las papitas. Vamos a ver. ¿Qué será que nos llevemos? A la huichota le gustan los doritos. Le podemos llevar. Mira. Unos rufles. A mi tío le gustan las chips de jalapeño. Estas les gustan a mi bebé. Estos se ven buenos. Nunca los he probado. Se me hizo agua la boca. No sé por qué. No sé si mi familia es igual a la de ustedes. Pero mi familia siempre me dijo que el refresco de manzanita era más sano que la coca. No lo sé. No sé si sea cierto o no. Un jarrito. Ay. Un jarrito. Oigan. Ya no existe el peñafil aquí. ¿Verdad? Qué triste. Ay. Miren. Hay yoli. Ay. Miren. Le voy a comprar unas yolis a mi chico. Porque le encanta la yoli. Pues ya estoy aquí. Ya agarré unas cosas. Agarré hasta unos cojines que se ven divinos. Voy a comprar globos. Unos como de este. Y acá igual. Miren. Se los podemos hacer así como de roza pastel. Le compramos su bolita de seis años. Pues ya llegué a la casa. Aquí están todas las cosas que compré. Compré unas cojines. Ay. Ya sé. Yo la verdad no los necesitaba. Pero es que por eso no me gusta ir al súper. Yo por eso a mí me gusta pedir todo por aplicaciones. Porque yo nada más veo algo y lo compro. Compré estos dos. Digo. Están lindas nomás ahí para que estén. Voy a meter al congelador estas que compré. Miren. Son como unos paletones o no sé qué es. No sé qué sean. Pero los compré para los niños. Porque van a venir los hijos de mis amigas. Van a venir más bien mis amigas con sus hijos. Compré las burbujas. Compré cafecito. Compré papitas. Y compré. Vean. Compré el helio. Lo vi ahí. Y dije. Lo voy a comprar. Compré helio para ponerle a los globos. Y que tenga todo el techo lleno de helio. Se va a ver precioso. Voy a guardar todo. Me tengo que apurar porque tengo que ir por las bendis a la escuela. Ya no tardan en salir. Entonces me voy a apurar. Fui por las bendis a la escuela y me pasó algo espantoso. Ay no sé. Es que yo no sé por qué son así los hombres. O sea de verdad yo no sé por qué son así los hombres. Literalmente yo iba en mi coche. Y en mi coche. En mi propio coche. Adentro. Me empezó a chiflar un señor al lado en una moto. Y volteé y le dije. Le dije que bajo. Ay no. Qué feo. Vete para allá. Vete para allá porque no he guardado algo. Allá arriba. Córrele. Me voy a arreglar. Ok. Me voy a arreglar. Ya vieron también cambié esta porque estaba así y ya la cambié. Es que se me olvidó guardar este. Que es su regalo. Mientras en lo que compramos el otro. Listo. Este lo voy a poner acá. Así escondidito. Ay ya le pedí su sushi. Porque mi wecha me dijo. Hoy quiero sushi mami. Hoy quiero que comamos sushi. Porque es mi cumpleaños a Tiago le pedí pizza. De hecho invité a un compañerito de Tiago. Que a wecha le cae muy bien. Que se llama Emi. Lo invité. Su mami me lo va a traer. Y aquí vamos a estar en lo que llegan las demás personas. También ahorita va a venir mi asistente. Me va a ayudar a inflar todos los globos y todo. Y vean también la sala. Porque no sé. Hasta me gusta cómo se ve. Siempre la había tenido desde que nos mudamos. La había tenido así toda. Para que pudieran ver la tele y todo. Pero me agrada de esta forma. Digo al final de esta forma. Estoy pensando en ponerla en la casa nueva. Porque ya no les conté. Pero bueno mejor luego les cuento. Ya que esté bien en la casita. Ya les enseño cómo va quedando y todo. Pero estoy muy entusiasmada. Entonces creo que así se ve muy bien. Se ve muy bien. Como que agarra muy bien. Se ve cool. Pueden ver la televisión y todo. Entonces voy a ir haciendo todo lo demás. Voy a poner a cargar tantito la cámara. Porque se me fue la onda y ya no la puse a cargar. Pero bueno. Ahorita nos vemos. Pues ya comimos. Ya se salieron a jugar. Wichi me pidió que le pidiera sushi. Pedí sushi, pizza para los niños y así. Ya pude inflar estos. Me sobraron un montón. Pero yo creo que los voy a seguir inflando. Porque compré bastantes. No compré más serio. Se me acabó. Entonces ahorita están jugando allá afuera. Pues aquí vamos a estar. Voy a esperar a mis invitados. Que va a ser algo chiquitito. Ay. Déjenme les enseñar el pastel. Vean. Estoy haciendo papás de la princesa. La neta no sé si vayan a querer. El pastelito. Vean el pastelito. Está bien bonito la verdad. Es de tres leches. Me encanta. Ahí andan jugando. Estoy haciendo las papitas en la air fryer. Para que queden muy buenazas. Y sin tanta grasa. Y pues ya. Aquí vamos a estar. Vamos a pasarla. Muy agradable. Ahorita nos vemos. ¡Qué bonito! Te ayudo con el sed. ¿Puedes? Una, dos. Estas son las mañanitas que canta el rey David. Una. Hazle una monedita. Yo no te pongo. Te prometo que no te pongo. Rápido, rápido. ¡Te ganó! ¡Te ganó! ¡Bravo! ¡Bien, dos! Pues ya acabó el despapadito. Yo ya traigo toda mi cara bien grasosa. Ya la guicheta ya se puso su pijama. Y ya. Ya. Se acabó. Se fueron. Se fueron. Estoy muerta. Vino mi tía. Vino mi prima. Aquí andamos esperando a mi mamá. Porque desde hace como mil horas viene para acá. Pero como viene de la Ciudad de México. Les toca como todo el tráfico de allá. Y todo. Pues ahora sí. Ya nos vamos a dormir. Ya. Dios mío. Vean. Terminó todo. Hecho un relajo. Traté como que de recoger lo que pude. ¿Y cómo te lo pasaste, guicheta? Mal. ¡Ay! Esta niña. Pero ya se acaba de ir mi mamá. Y se acaba de ir mi tía y mis hermanas. Pero bueno. Que tengamos esta noche. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí.